¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Con la cámara de Fiorila Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con Facu Barcelo. Bueno, muchas gracias y aquí con ustedes como fin de semana tras fin de semana. Tuviste que ver el partido de afuera el otro día, me imagino, los nervios, ¿no? De no poder entrar en la cancha de Fénix. Sí, uno siempre quiere jugar, trabaja de eso y cuando no le toca estar, la verdad que uno lo sufre desde afuera, se vive diferente también desde afuera, pero bueno, por suerte me pude recuperar rápidamente y volver a las canchas. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Sentiste alguna molestia en algún momento? Sí, siempre, durante todo el partido sentí ahí la zona de la lesión, pero lo pude llevar bien y había que jugar, había que estar, había que colaborar. Y bueno, terminé un poco dolorido, pero es normal y bueno, ahora a encarar de la mejor manera la semana para llegar al 100% al partido. ¿Ese dolorcito vos creés que te permite jugar el sábado que viene? No, sí, sí, es un tema normal de cansancio ahí en la zona donde hubo la lesión y no me va a imposibilitar para nada para llegar bien al sábado. ¿La falta de fútbol complica, no? Un poco para la definición. Sí, se siente un poco la falta del fútbol ese por el campeonato, se siente un poco la confianza también, pero bueno, pude concretar ese último gol y me va a dar la confianza para seguir trabajando y mejorando día a día. Conseguiste un gol cuando parecía que el resultado se escapaba y bueno, por suerte Liverpool se pudo encaminar y sacar un punto porque se ponía brava la cosa. Sí, había tenido un par de situaciones y había quedado con eso, que no la había podido mandar adentro, pero bueno, faltando pocos minutos, por suerte se pudo llegar al gol y no perder, que es algo importante, aunque nosotros fuimos a buscar los tres puntos que es lo que necesitamos, pero bueno, hay que seguir labrando y mejorando. Sí, habías tenido unos minutos antes ahí una tijera en el área chica que le pegaste, que si eso va adentro, además de hacer el empate, rompías la red. Sí, sí, me apresuré un poco, eso también se siente al no haber jugado, no tenés la misma confianza, me apresuré un poco, pero bueno, me pude reivindicar y mandar adentro esa última pelota. El gol ahí entró entre una cantidad de piernas, parecía que no llegaba más al fondo de la pelota. Sí, sí, yo lo veo que Junior la controla y va a rematar, yo no sabía muy bien dónde estaba parado, si estaba parado adentro del arco, del lado de afuera, y lo único que atiné es a meterle el taco y bueno, por suerte la pude mandar adentro. ¿Y la pudiste ver cuando entró o no te permitió la posición? Enseguida que la toco me doy vuelta y veo que el golero queda parado y que estaba habilitado, así que bueno, por suerte fue una alegría que me da y la confianza de volver al gol nuevamente. ¿Y ahora de momento te estás quedando con ser el hombre con mayor cantidad de goles en el primero de Liverpool? Sí, sí, por suerte uno que es nuevo y trabaja para eso, para hacer goles, es para lo que lo necesitan, además de también colaborar con el equipo y ir aumentando la cuota goleadora, yo creo que me va a servir y va a seguir ayudando al equipo. Creo que está bueno que hayas hecho un gol, que hayas podido completar un partido muy intenso, que sirve como antecedente para jugar un partido con Wander, que ahí yo creo que se entra a definir si seguimos teniendo posibilidades o no. Creo que esto marca el límite, si Liverpool puede seguir avanzando a zona de copas o si no conseguir los tres puntos, ya creo que resignamos. Sí, el sábado que viene es un partido importante, es uno de los rivales que estamos peleando el puesto, hemos quedado un poco atrás, pero tenemos la chance de jugar con ellos y tratar de ganar para acercarnos y tener por lo menos una chance de ese último puesto a entrar en la copa. Así que va a ser un partido decisivo y vamos a encararlo como tal y tratar de llevarnos los tres puntos. Ojalá el sábado que viene estemos de vuelta hablando de los goles de Facu. Bueno, ojalá sea así y podamos quedarnos con los tres puntos, que eso es lo importante para el equipo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. ¡Suscríbete al canal!